Vialidad Concordia, entrada. Si usted transita por la avenida Concordia, encontrará el retorno para posteriormente tomar la lateral derecha utilizando su direccional e ingresar al circuito anexo del colegio. Las puertas estarán abiertas a partir de las 7.15 am. Los autos deberán ingresar al drop-off que nuestro personal de Vialidad le indique. Nuestras entradas quedarán abiertas hasta las 8.30 am y los vehículos continuarán por el circuito Vial hasta la salida ubicada en República Mexicana. Salida. Favor de llegar puntual para no interferir en los horarios de otros grados. Al momento de recoger a un alumno, nuestro personal escaneará el código QR y éste enviará una notificación a la maestra de la llegada del padre de familia y así dar la instrucción al alumno que puede abandonar el salón. No es necesario que usted se baje de su auto. Ox School, Campus Concordia. Estamos felices de volverte a ver. 30 am Unwin 3 4 4